Y de pronto yo ya quería tener hijos y le pedí matrimonio. Y sí fue así de... No, nada. Buenita. Sí, estaciona que te voy a revisar el aceite. Oye, querido Humberto, y además, 1984, en la iglesia de San Agustín, en Polanco, en la calle de Oral, porque yo me casé ahí mismo, o sea, me impactó tanto tu boda... Y no te arrepientes así. Un poco, no, no es cierto, no. Es el mejor estado estar casado, es el mejor estado. O sea, por eso, o sea, me impactó tanto tu boda, ahí conocí la iglesia de San Agustín en esa boda, 5 mil personas no pudieron ni salir. Sí. ¿A qué historia de amor que empieza con una declaración de... Bueno, no empieza ahí, yo creo que ahí empieza a consumarse de carro a carro. ¿Quieres ser mi novia o te quieres casar conmigo? ¿Qué le gritaste? Es que nos traíamos tapabocas. ¿Pero qué le gritaste? ¿Te quieres ser mi novia o te quieres casar conmigo? Que se casara conmigo, porque ya éramos novios, ya vivíamos juntos, pero ya queríamos tener hijos. ¿En periférico? Ajá. Y entonces... Luego ella discutía que no, yo digo que sí, pero ya sabes, ella discutía todo. Oye, era muy divertida la güera. Sí, era muy divertida, muy inteligente, muy, muy... Y muy necia también, argentina, nene. De nene. Entonces... Sí, sí, pelotudo. Mira, entonces yo siempre decía... No, es que yo le grité y ella me dijo, párate de ahí. Y nos paramos y me dijo, bueno, te vas a casar... Si quieres tener hijos, te vas a casar conmigo. Y ella dice, no, yo no te pedí matrimonio a ti, tú me lo pediste a mí. Y seguramente así fue, ¿no? Pero sí, fue así, fue de coche a coche. Salíamos de alguna grabación y de pronto yo ya quería tener hijos y le pedí matrimonio. Y sí, fue así de... No, nada. Morita. Sí, estaciona que te voy a revisar el aceite. Oye, querido Humberto, y además, 1984, en la iglesia de San Agustín, en Polanco, en la calle de Oral, porque yo me casé ahí mismo. O sea, me impactó tanto tu boda... Y no te arrepientes, así es. Pues un poco, no, no es cierto, no. Es la verdad, es el mejor estado estar casado. Es el mejor estado. O sea, por eso, o sea, me impactó tanto tu boda, ahí conocí la iglesia de San Agustín en esa boda, 5 mil personas no han podido ni salir. Sí, fue impresionante. Nosotros, fíjate, hay una anécdota, porque un amigo de mi hermano mayor nos prestó un Rolls Royce de los años 20, así impresionante, que hasta nos puso a su chofer porque no quería que lo manejara nadie. Y íbamos en ese coche y no pudimos llegar. Había ambulancias, bomberos. ¿Y qué pasó? No, pues es que se casan... ¿Sabes qué? Se están casando los Zurita y la Cristian. Y yo, pues nosotros somos... No puede abrirnos ahí camino. No, ya no. Y entonces nos movieron a un Volkswagen. Un bochito. A un bochito. Y llegamos por el bochito, por la parte de atrás. Y empezamos al revés. Nuestro matrimonio empezó al revés. Porque empezó... Entramos por la sacristía y Cristian, que traía un vestido precioso que era de bodas de odio. Ok. Se lo había regalado Ernesto Alonso. Ella lo quería lucir. Entonces ella decía, no, no, un poquito más para atrás, un poquito... Y la gente se iba echando para atrás, nos hacía caso, ¿no? A ver, un poquito, un poquito más, 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 más. Porque ella quería caminar y que le tocaran... Claro. Y todo eso, todo lo que una mujer desea cuando se case y de blanco y todo este asunto, ¿no? ¿Quién fueron tus padrinos? Uy, muchos. Y muy agradecido porque fueron padrinos míos en boda y fueron padrinos míos en mis trabajos. Ernesto Alonso... El gran arrezo. Que fue nuestro padrino de televisión y nuestro gran protector en la televisión. Manolo Fábregas, con el que yo estrené por primera vez en un teatro de 1.500 localidades. No, Trampa de Muerte. Trampa de Muerte. Trampa de Muerte. Y luego estaba Carmen Montejo, con la que yo hice OK. Gente con la que yo aprendí mucho, mucho, mucho. Silvia Pinal. O sea, gente muy importante. Es que era una época muy linda y nosotros jóvenes, pero con, pues, no sé, lo que hacíamos nos iba muy bien, la verdad. Entonces, hicimos grandes amistades, grandes amigos y fueron nuestros padrinos ellos. Entonces, este... Pues, estamos... Yo estoy muy agradecido con eso. Creo que fue una bendición. Ernesto Alonso traía un smoking como con estas de pavo real, los ojitos de los pavos reales, ya sabes. Y de pronto yo volteé y ya se le había caído un sirio encima. Y tenía toda la acera ahí encima de sus ojitos. Entonces, la gente estaba parada. O sea, si habláramos de este pasaje de la Biblia de los fariseos que lo sacaron a fuetazos, yo creo que hubieran hecho lo mismo porque la gente estaba parada en las... Yo iba a decir butacas, pero son butacas. En los asientos, ¿no? En las bancas. En las bancas. Y luego quisimos bautizar ahí a Sebastián. Lo bautizamos ahí, pero el padre ya no quería. Decía, no, 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 no. Es que con usted... No, se llevaron hasta los sirios, hasta los... Se llevaron hasta... Se llevaron todo, te recuerdo. La gente. O sea, saqueó toda la iglesia. ¿Me entiendes? La iglesia de San Agustín. La iglesia de San Agustín. Donde además, uno de los santos más vistos es San Charbel. San Charbel, que es el del teatro. Sí, sí, sí. Además... La iglesia de San Agustín.